Bienvenidos al Movimiento Nuevas Ideas del Municipio de Ilopango. En este video te mostraremos las diferentes facetas que hemos recorrido para la formación de dicho movimiento en nuestro municipio. Acompáñame, Nuevas Ideas, Hagamos Historia. Somos Nuevas Ideas del Municipio de Ilopango, donde estamos conformados por cuatro sectores, en lo que es el Casco de Ilopango, Santa Lucía, San Bartolo y Apulo. En 68 sectores del municipio hemos coordinado lo que son 13 colaboradores que tenemos activamente en grupos. Estamos luchando por tener aún más personal para que podamos llegar a lo que es hacer historia. El movimiento en nuestro municipio nace totalmente sustentado en la participación directa de la ciudadanía, motivados por una convicción plena y fortalecida de que a través de la organización podemos cambiar el rumbo de nuestro país, convencidos de que es posible la creación del verdadero Partido del Pueblo Nuevas Ideas. Nuestro grupo de colaboradores, establecido legalmente mediante asamblea y acto federal, ha dado acompañamiento a cada una de las actividades de nuestro candidato Nayib Bukele, en su gira por distintos lugares del país. Hemos llevado a cabo jornadas de preinscripción y diversas actividades más. Nuestro colaborador en coordinación central ha servido de principal medio de comunicación y enlace con otros municipios y con los emisarios designados. Nos acercamos a la fase más fuerte, convencidos de que la lucha que hemos comenzado brindará una victoria sólida y próspera para nuestro querido El Salvador. Ven y únete a nuevas ideas y juntos hagamos historia. ¡Gracias! 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 Hola, te saluda Marina Grande, que estoy colaborando con el área tesorería del movimiento Nueva Cidad Silocano. Hasta este momento, todo el gasto que se ha originado en dicho movimiento han sido comprobados por cada uno de los participantes de diferentes sectores. Pero aún falta mucho más por recorrer, por lo que se necesita de mayor esfuerzo tanto económico como humano para que juntos podamos escribir la nueva historia de El Salvador. Nuevas Ideas, Hagamos Historia. Saludos, mi nombre es Glenda Estrada y estoy apoyando en lo que es Nuevas Ideas en el municipio de Ilopango. Estoy colaborando en lo que es Logística, Comunicaciones y lo que es el área de Secretaría. Estamos aquí para apoyarnos y hacer historia. Saludos. Como Secretario de Juventud nos hemos puesto a disposición del Grupo de Colaboradores Central, en el cual nos hemos puesto a ayudar en las diferentes actividades que se han realizado, tanto como de preinscripción en las diferentes cantones, colonias en las cuales hemos estado. Así como también procuramos tener presencia de la juventud en los 13 sectores que se han conformado hasta el momento de colaboradores. Hola, amigo y vecino del municipio de Ilopango. Te saluda Aristide Monge. Colaboro en la coordinación del movimiento Nuevas Ideas de Ilopango. Quiero hacerte mención del trabajo que hasta hoy estamos realizando. Hemos trabajado en 13 colonias del municipio, del cual, según el mapa electoral, son 68. Tenemos 168 juntas recitoras de votos. Necesitamos 1.360 personas. Falta mucho trabajo territorial por hacer en aquellos sectores que aún no hemos tocado. Con la finalidad, que Nuevas Ideas se sienta totalmente representado en el municipio de Ilopango. Quiero mandar un saludo a Jorge Guadón, a José Vidal Bonilla y al Comité General de Nuevas Ideas de Chilanga y a todas las ejecutivas de Nueva York. Saludos. Un cordial abrazo a Jorge Guadrón y a José Vidal Bonilla. Igualmente, les mando saludos a todo el Comité General de Nuevas Ideas de Chilanga y a todos los presentes. Bendiciones totales. Saludos a Nuevas Ideas de New York. ¡Hagamos historia! ¡Gracias! 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 Gracias.